Belinda sigue de rogona con Peso Pluma, pero él tiene novia. Al parecer Belinda finalmente superó a Cristian Nodal, pero la cantante no se puede quedar tranquila, porque ya le echó el ojo al inocente de Peso Pluma. Durante una reciente entrevista, la cantante reveló que se mensajea con el intérprete de Corridos Tumbados, obvio sin importarle que él tenga novia. Desde que Peso Pluma se convirtió en el cantante mexicano más escuchado de las plataformas digitales, Belipop no ha perdido el tiempo, y en cada oportunidad que tiene menciona que Emilio Hassan le parece un joven muy talentoso, con el cual le gustaría colaborar en alguna canción, pero las intenciones de Beli van más allá de lo laboral. En los últimos años, la vida amorosa de Belipop ha estado en boca de todos, debido a que a la orjiverde cantante le gusta relacionarse con otros miembros del mundo de la farándula, además de que se ha empeñado en hacer que sus parejas sentimentales se tatúen algún símbolo relacionado con ella. Luego de su separación de Nodal, Beli fue atacada por los seguidores del cantante, debido a que varios de ellos la acusaron de aprovecharse de la inocencia del sonorense, haciendo que Christian se tatuara su nombre en el rostro y le diera vida de reina. A más de un año de su separación de Nodal, Belipop ya está lista para volver a encontrar al amor de su vida, o por lo menos a alguien que le pueda pagar sus lujosos regalos. Y qué mejor manera de lograrlo que haciéndose novia de un cantante varios años más joven que ella. Como por ejemplo, Peso Pluma, a quien la fama le llegó de la noche a la mañana. Fue durante una entrevista para El Matutino Hoy que Belipop confesó que actualmente se encuentra trabajando en su próximo proyecto discográfico, el cual contará con muchas sorpresas, ya que según Beli, a ella le gustan todos los géneros musicales. Los reporteros no dudaron en preguntarle si estaría dispuesta a grabar un corrido tumbado, a lo que la protagonista de Amigos por Siempre respondió que estaría encantada y que de hecho ella hablaba constantemente con Peso Pluma, pues además de que lo considera un joven muy talentoso, le parece simpático y guapo. Como era de esperarse, las declaraciones de la intérprete de Luz Sin Gravedad causaron gran escándalo entre los seguidores del originario de Jalisco, ya que desde hace varias semanas hizo público su noviazgo con la influencer Dania Méndez, a quien conoció en la grabación de uno de sus videos. Por el momento se desconoce cuál fue la reacción de Dania ante las declaraciones de Belipop, pero lo que sí está seguro es que la ex participante de Acapulco Short no se dejará vencer tan rápido, pues por más amor que le tenga a Emilio Hassan, ella también está esperando la oportunidad para gozar de la millonaria fortuna del joven. Según personas cercanas a Belinda, en los últimos meses ha estado obsesionada con la música de Peso Pluma y para muestra su cuenta de Instagram, en donde constantemente comparte historias acompañadas de las canciones del intérprete de Ella Baila Sola. Esperemos que Beli acepte su derrota, pues de no ser así, únicamente se ganará el premio a la rogona del año. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.